Me ha pasado algún tiempo desde que empecé a andar Este camino tan hermoso con mi brisa puesta en ti No soy el mismo que era antes He aprendido a más demás Y mi esperanza es más grande desde que te conocí Te pido Dios que me permita siempre estar cerca de ti Y aunque me vengan las pruebas que se vienen de vivir Me tomes fuerte de la mano No quiero estar lejos de ti He comprendido y he entendido que en verdad te necesito Nunca permitas que me olvide de las cosas que aprendí Que mis padres desde pequeño me enseñaron sobre ti Que eres un Dios poderoso Que no hay nadie conmigo Que yo no te pueda ver Esta es siempre conmigo Suida Suida Profeивается Suida Me don't mind Suida 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 Yo quiero estar, ay Señor, ayúdame para poder llegar. Yo quiero estar, 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 ayúdame para poder llegar.